El accidente ocurrió en la delegación El maneadero la mañana de este lunes Los gimnasios particulares Y los llamados giros negros Se mantendrán cerrados por tiempo indefinido En Baja California A causa de la pandemia del COVID-19 Informó Mario Escobedo Cariñán Secretario de Economía Sustentable y Turismo El gobierno municipal destinó Un presupuesto extraordinario De 1.5 millones de pesos Para la Subdirección de Bomberos Y la Dirección de Protección Civil Recurso que se destinará en su mayor parte A los bomberos de Ensenada Informó Armando Ayala Robles Los sectores turísticos y comerciales Fueron los más afectados En Baja California Por la crisis económica Generada por la pandemia del COVID-19 Y el 68% De las microempresas bajacalifornianas Resultó dañadas de forma severa E intermedia A pesar de tener ingresos Por 16 mil millones de pesos anuales El grupo aeroportuario del Pacífico Empresa operadora del aeropuerto de Tijuana No contribuye fiscalmente A la ciudad de Tijuana Denunció el alcalde Arturo González Cruz A la ciudad de Tijuana Bienvenidos a Zona Periodística Este martes 23 de junio de 2020 Este noticiario es una coproducción Del periódico El Vigía y En la Mira TV Terrible accidente la mañana de ayer En la delegación de Maneadero Le tendremos las imágenes y los detalles Más adelante Mientras le informaremos Que el secretario de Economía Sustentable y Turismo Mario Escobedo Cariñán Habló sobre la situación en Baja California De los gimnasios particulares Y los negocios conocidos como giros negros Los gimnasios particulares Y los llamados giros negros Se mantendrán cerrados Por tiempo indefinido en Baja California A causa de la pandemia del COVID-19 Informó Mario Escobedo Cariñán Secretario de Economía Sustentable y Turismo Dijo que de acuerdo a lo explicado Por las autoridades sanitarias Las exhalaciones que realiza una persona Al ejercitarse en un gimnasio Genera una alta posibilidad de contagio Bien, respuesta Gimnasios Gimnasios son en semáforo verde ¿Por qué están en semáforo verde los gimnasios? ¿Cuál es el criterio del Consejo de Estabilidad General? Uno, las exhalaciones Producto del agitamiento del ejercicio Genera niveles de contagio bastante fuertes Dos, la utilización de los aparatos en el gimnasio Y la posible no desinfectación posterior a cada utilización Los hace un centro de contagios sumamente peligroso Se trata, puntualizó, de una decisión del Consejo General de Salubridad Que quizás se podría modificar como entidad más adelante Pero no en tanto se mantenga el semáforo rojo E incluso tal vez ni siquiera cuando se llegue al color naranja Con respecto a los llamados giros negros Bar, Stable Dance, Antros El secretario de Economía, Sustentable y Turismo Puntualizó que la apertura o suspensión de actividades No se hace bajo criterios morales Sino técnicos sanitarios Con relación a los giros negros No aperturamos o cerramos Con base en análisis de carácter moral O mucho menos El por qué casinos y iglesias no y demás Sino tiene que ver uno con los niveles de contagio O el potencial de contagio que puedan tener Y dos, bueno pues si entran temas de montos de inversión Empleos que nos generan Vaya, si son esenciales para el estado de Baja California o no En esos lugares señaló Es muy difícil controlar el sano distanciamiento social Y el potencial de contagio También es mucho muy alto Comparativamente con otro tipo de negocios En el caso de los table dance Antros, bares y algunos eventos públicos Enfatizó que no se consideran esenciales Para el estado de Baja California Aunque dijo Estamos conscientes de que también generan empleos No se considera estas actividades Para una pronta reapertura Señaló Escobedo Cariñán Mucho menos en semáforo rojo Ni siquiera tal vez en semáforo naranjo amarillo Señaló el funcionario estatal Al referirse a los llamados giros negros Informó para zona periodística Gerardo Sánchez García Inició la regularización de pagos a médicos Contratados por el Insabi en Baja California Así lo informó el secretario estatal de salud Alonso Pérez Rico Tras denuncias de personal médico y enfermeras Por atrasos de pago de salarios Algunos con hasta tres semanas El personal médico afectado Indicó que empezaron a depositar los pagos Denomina el gobierno federal Y las líneas telefónicas Habilitadas para este problema Les aseguraron que los depósitos Iniciaron este lunes 22 Y concluirán el martes 23 de junio Con lo que terminarán Con los adeudos al personal médico En el estado Una enfermera dijo Que habló a la línea telefónica Habilitada para quejas En el centro del país Y les indicaron Que realizaron los depósitos Y se reflejarán en sus cuentas bancarias A más tardar este martes Mientras que un médico internista Informó que le llegó la mitad de su salario Y a través de una llamada telefónica Le indicaron que la otra mitad Llegaría en 24 horas Por su parte La Secretaría de Salud en el estado Dijo que existió el problema de retraso Que fue resuelto Pero no todo el personal fue afectado Y mencionaron que no son mil Los trabajadores de salud del Insabi Sino alrededor de 380 Los médicos y enfermeras Que fueron contratados Recientemente para Baja California No tenemos mil contratos en el Insabi Tenemos arriba de 380 De esos 380 A todos se les explica Cuando tienes una nueva contratación Tienes un rezago en relación al pago Pero una vez que se te paga Se te paga el retroactivo Ejemplo, si yo te tengo que pagar Una vez a la semana Y me tardo 3 semanas en pagarte Tu primer pago que te llega Te llegan 3 semanas El Secretario de Salud en el estado Alonso Pérez Rico Aseguró que fueron 8 las personas Pertenecientes al Insabi Que reportaron el problema Y fue corregido En 8 personas Se me ha comentado a mí Precisamente por ellas O por segundos Que están teniendo un problema Con su pago E inmediatamente nos abocamos Sobre de eso Hablé con mi jefe De recursos humanos estatal Dije cuál es el problema con él Habló a México Porque todo esto es federal Parte de las nuevas Contrataciones federales Y se corrigió El titular de salud Mencionó que la nómina federal Tiene autonomía Y gestiona los problemas Que le reporta El personal médico afectado A mí me gustaría Que les pagaran Inmediatamente A momento que ingresan Pero entendamos Que trabajamos Sobre un sistema federal Específicamente ese Los contratos del Insabi Y una vez Que empiecen a pagarles Como es en la gran mayoría De ellos Y ya les empezaron a pagar Entonces su pago Es fijo Es del gobierno Informó Ana Lilia Ramírez Y esta es la situación Del COVID-19 En Baja California De acuerdo al reporte Oficial De la Secretaría Estatal de Salud Durante las primeras Horas de este martes En la entidad Hay 7,822 casos Confirmados de coronavirus Y 1,662 fallecimientos A causa de esta pandemia El desglose por municipalidades Es el siguiente En Mexicalia Hay 4,330 personas Contagiadas registradas Y 729 decesos En Tijuana Son 2,564 los contagios Confirmados Y 779 las muertes Por el COVID-19 En Tecate Hay 206 personas Contagiadas registradas Y son 60 Los decesos Por la pandemia En Plades de Rosarito Se informa De 67 casos Confirmados Y 10 fallecimientos En el municipio De Ensenada Hay 655 personas Registradas Como contagiadas Y hasta el momento Son 84 Las muertes Por dicho coronavirus Esto repetimos De acuerdo a la información Oficial Durante las primeras horas De este martes 23 de junio Pero el COVID-19 No solo está afectando La salud De los bajacalifornianos También ha causado Graves daños En la economía regional Los principales afectados Son los turisteros Y comerciantes Los sectores Turístico Y comercial Fueron los más afectados En Baja California Por la crisis económica Generada por la pandemia Del COVID-19 Y el 68% De las microempresas Baja californianas Resultó dañada De forma severa En un 33.9% Y de forma intermedia En un 35% Al hablar sobre Un estudio dado a conocer Por el Colegio De la Frontera Norte Jorge Menchaca Sinancio Vicepresidente De la región noroeste De la Confederación Nacional De Cámaras de Comercio Destacó que Según dicho análisis La crisis va más allá De un primer cierre De empresas comerciales Y turísticas Por ejemplo Habla sobre la afectación Y el impacto Que se está teniendo La afectación En el tema del empleo Ya el que se está sintiendo En Baja California Dentro de las preguntas Y los resultados Que se obtienen Dicen el 52% De los comerciantes Que ya tuvieron Que reducir personal Es decir Más de la mitad De las empresas De Baja California Ya tuvieron que despedir personas La reducción O del 76% Han tenido ya reducción En los horarios laborales Y planean reducir personal El 43% De las empresas El trabajo Dijo Contempla además Que los recortes De personal Y los cierres De negocios Continuarán En los próximos meses Y que difícilmente Las empresas Que subsistan Contemplen La contratación De quienes Fueron despedidos Incluso Agregó Menchaca Sinensio De la encuesta A más de mil Empresarios De Baja California Y del sur De California Estados Unidos Se estima Que continuarán Los ajustes De horarios Y de personal En por lo menos Los próximos 30 días Pero también Comentan Las empresas Que no piensan El 81% No están dispuestos A volver a contratar Alguien para cubrir Las vacantes Que se van a quedar Vacías Es decir El 80% De las empresas Dicen No vamos a contratar Si vamos a despedir Pero no vamos a contratar En este momento En cuanto a la pérdida De empleo cínico Que Tijuana Aparece en el lugar Número 6 De 204 municipios Encuestados Mexicali En el lugar Número 10 Y Ensenada Está en el último lugar Como una de las Municipalidades Que registró El menor descenso En los registros Laborales De acuerdo a las cifras Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García Continúan llegando Los apoyos A la Casa Hogar Del Anciano De Ensenada Institución Que Enfrenta Una Difícil Situación A Causa De La Pandemia Vamos a ir a un corte comercial Más adelante Le proporcionaremos Esta información Le adelantamos También Que le tendremos Los detalles De un accidente Vehicular Ocurrido La Mañana De Ayer En Maneadero Cinco personas Heridas Algunas de ellas De Gravedad Fue el saldo De un accidente Ocurrido Ayer lunes En la delegación De Maneadero César Córdoba Sánchez Nos informa Muertos Y lesionados Resultaron De dos brutales Accidentes Vehiculares Ocurridos Entre la mañana De lunes Y la tarde Del domingo En las carreteras Transpeninsular Y Escénica Respectivamente El reciente choque Fue registrado Por la policía Municipal A las 7.50 Horas De lunes En el área Comercial De la parte Baja De Maneadero Frente a la cuchilla Que forma La carretera Transpeninsular Y la calle Esteban Cantú Luego del encontronazo La Cruz Roja Brindó los primeros auxilios A cuatro personas Involucradas En el accidente Vehicular Y encontró A una mujer De 44 años Con lesiones Al parecer De gravedad En cabeza Y abdomen También halló A tres varones De 20 43 Y 54 años Con múltiples Golpes Lesiones Y malestar General En el cuerpo Y todos los heridos Los trasladó En ambulancias Al hospital Número 8 Del IMSS El choque Fue entre Tres vehículos Tipo sedán Dos de ellos Estrellaron de frente Y el último Golpeó contra estos Por la cercanía Bomberos De la estación De Maneadero Fueron los segundos En llegar al sitio Enseguida Desconectaron Los sistemas eléctricos De las unidades Y destrozaron Los carros Con equipo hidráulico Después La institución De socorros Trasladó A las personas Al hospital El anterior accidente Fue anotado Por la Guardia Nacional A eso de las 16.30 horas Del domingo A la altura Del kilómetro 80 De la autopista Federal Sobre el carril Con orientación Al norte La corporación Federal llegó Al sitio Después de recibir Un reporte De la central De emergencias De C4 Que alertó Del accidente Y encontró Un vehículo Tipo sedán De la marca Toyota De color rojo Y modelo antiguo Estrellado Contra un objeto Fijo Para médicos De caminos Y puentes Federales Encontraron A cinco víctimas Una de las cuales De 14 años De nombre Avilé N Ya no contaba Con signos vitales Los cuatro Lesionados restantes Fueron trasladados A un hospital De la ciudad Donde los primeros Minutos De lunes Perdió la vida La segunda víctima Identificado como Gregorio N De 68 años Para Zona Periodística César Córdoba El gobierno municipal Destinó 1.5 Millones De pesos Como un recurso Extraordinario Para la subdirección De bomberos El gobierno municipal Destinó este año Un presupuesto Extraordinario De 1.5 Millones De pesos Para la subdirección De bomberos Y la dirección De protección Civil Recurso Que se destinará En su mayor parte Para los bomberos Ensenadenses Informó Armando Ayala Robles El presidente Municipal Del Senado Informó Que de ese monto 1.5 Millones De pesos Ya se aplicaron 1.100.000 En la compra De dos máquinas Extintoras Que tuvieron Un costo De 700.000 Pesos Así como En la compra De equipo Refacciones Y mantenimiento De unidades Por 400.000 Pesos Y hemos Invertido En servicio De el equipo Compra de equipo Refacciones Y mantenimiento Aproximadamente 430.000 Pesos Aquí están Las compras Que se han realizado Para Para el departamento De bomberos Entonces Ya llevamos Gastado De esos Millón y medio Aproximadamente Un millón Cien mil El saldo Restante Dijo El municipio Se aplicará En la adquisición De 206 Uniformes De faena Y se revisa La posible Compra De equipos Estructurales Ayala Robles Aseguró Que esta administración Ha estado Comprometida En mejorar Las condiciones De los bomberos E informó Que 32 De estos elementos Que carecien De seguridad Social Fueron Inscritos En el Instituto Mexicano Del seguro Social La pasada La pasada administración Tenía Fuera Del seguro Social A 32 Elementos De los bomberos Cuando yo me reuní Con ellos En campaña Les prometí Y me comprometí A tenerlos En el seguro Hoy todos Están ya En el seguro Se También Se hizo un compromiso De aumentar Las compensaciones Tienen un aumento De 650 pesos Por catorcena Sobre la solicitud De equipos Estructurales Los que se utilizan En el combate De un incendio Señaló Que cada uno De ellos Tiene un costo Que va De los 1500 A los 2000 Dólares Por lo que Se está revisando La capacidad De compra De estos equipos Por parte De la tesorería Municipal Puntualizó Que se proyecta Una inversión De 3 millones De pesos Más Pero puntualizó Que se contempla En ella La participación De organizaciones Civiles Y empresariales Que han manifestado Su deseo De apoyar A los elementos Del cuerpo De bomberos Informó Para Zona Periodística Gerardo Sánchez García Y continúan Llegando Los apoyos A la Casa Hogar Del Anciano De Ensenada Institución Que enfrenta Una difícil Situación A causa De la pandemia Empleados De Energía Costa Azul Realizaron Una colecta Y donación De artículos De limpieza Pañales Para adultos Y alimentos No perecederos A la Casa Hogar Del Anciano De Ensenada Que atraviesa Una difícil Situación Debido a la crisis Económica Generada Por la pandemia Blanca Mendoza Encargada De coordinación Ambiental Y entrenamiento De servicios De la mencionada Empresa Explicó Que al enterarse De los problemas Que enfrenta El asilo De ancianos Y de forma Espontánea Es genera Una colecta De diversos Productos Y destacó Al respecto El compromiso Social De quienes Laboran En dicha Compañía Como empleados De la empresa Pues nosotros Estamos muy Comprometidos Siempre con El bienestar De toda la Comunidad Ensenada Entonces Las aportaciones Son de los Mismos empleados De la empresa Cada Se envió Un comunicado General Pues los empleados Que les fue posible Trajeron Sus Aportaciones Hermana Gloria Estrella Pérez Directora Del asilo Agradeció El apoyo Y señaló Que aunque La institución Ha vivido Momentos Difíciles Siempre Se ha contado Desde hace 65 años Con el respaldo Solidario De la comunidad Ensenadense Explicó Que en esta ocasión La pandemia Del COVID-19 Ha tenido Diversos impactos En la casa Hogar Del anciano El primero De ellos El reforzamiento De las medidas De higiene Sanitización Y vigilancia De los 58 Adultos mayores Allí albergados Lo que incrementa Costos operativos También decirles Que Dios Les multiplique A todos los Que han colaborado Dios les multiplique Su apoyo Su solidaridad En bien Asimismo Dijo El aislamiento Social En que se mantiene A los enectos Impide que se les pueda Llevar a los servicios De consulta Del seguro social O de IC salud Lo que ha generado Un incremento En los gastos médicos Y de medicamentos También la pandemia Ha afectado La economía De muchos De los patrocinadores De la institución Lo que se ha reflejado En la recepción De menos donativos Otro de los efectos Ha sido que Tradicionalmente La casa Hogar Realizaba diversos Eventos y actividades Para recolectar fondos Y ahora Con las medidas De emergencia sanitaria Estos actos No pueden celebrarse Informo Para Zona Periodística Gerardo Sánchez García Y en otros temas El alcalde de Tijuana Arturo González Cruz Habló de las exorbitantes Ganancias De quienes administran El aeropuerto tijuanense Y de lo poco Que colaboran Con la ciudad Esos empresarios El alcalde de Tijuana Arturo González Cruz Aseguró que los tijuanenses Subsidian los gastos Que genera El aeropuerto internacional De Tijuana Como son mantenimiento De vialidades Alumbrado público Semaforización Y más servicios Y a pesar De las ganancias Económicas Que genera La concesión federal Del grupo Aeroportuario del Pacífico Esta empresa No aporta En el desarrollo De la ciudad Ellos tienen Al año El año pasado Tuvieron ingresos Por más de 16 mil millones De pesos Y no contribuyen Con la ciudad De Tijuana Con un solo peso Y eso no es justo No es justo Que los ciudadanos Tijuanenses Estén subsidiando Las vialidades Y los accesos Y la seguridad Que se requiere Para llegar Al aeropuerto Para que ellos Ahí tengan Esas jugosas Ganancias Y que ellos Se las lleven A otros lados Y nosotros Nomás nos quedemos Con el gasto González Cruz Informó Que ha mantenido Un diálogo Con el director Del grupo Aeroportuario Del Pacífico Raúl Revuelta Para resolver La situación De los 17 Locales comerciales Que fueron clausurados Al interior Del aeropuerto El pasado 17 De junio De los cuales Nueve negocios Se acercaron Al ayuntamiento Para regularizarse Y permitir Su reapertura El gobierno Municipal Acordó Con el GAP Permitir el acceso Al personal Municipal Para la revisión De los giros Comerciales Dentro de la terminal Aérea Y revisar Que los establecimientos Cuenten con los permisos De operación Venta de alcohol Y permisos municipales De más de 100 negocios Que no cuentan Con las licencias Municipales Y se inicia Su proceso De regularización Asimismo El gobierno Municipal Informó Que el grupo Aeroportuario Del pacífico Tiene una deuda De impuesto Predial Con el ayuntamiento De Tijuana Desde el año De 1998 Por más de 700 millones De pesos Que se encuentra En litigio Mientras que el GAP Argumenta Que es una concesión Federal El gobierno Municipal Exhorta A que contribuyan Con los gastos De la ciudad De Tijuana Un esquema Donde pudiéramos Ver De alguna forma Que ellos Pudieran Contribuir Al gasto De la ciudad Para efecto De que Cooperaran Con ese gasto Sin que Fuera El tema Del predial Porque para ellos Se dicen Exentos Del pago Del predial Porque Es una concesión Federal Y eso Pues como le dije Pues eso está en litigio Pero sin embargo Yo me presto Al diálogo Para efecto De ver Si podemos Lograr Alguna Contribución Adicional O una Contribución De parte De ustedes A los gastos Que Tijuana Tiene Con motivo Del aeropuerto De la ciudad Informó Ana Lilia Ramírez La empresa Grupo Aeroportuario Del Pacífico Del Pacífico Pagó más de 32 millones De pesos Por consumo Retrasado De agua La deuda De poco más De 32 millones De pesos Que el aeropuerto Internacional De Tijuana Tenía con la Comisión Estatal De Servicios Públicos De dicha ciudad Fue saldada Así lo informaron La mañana De este lunes El gobernador Del estado Jaime Bonilla Y el ingeniero Manuel García De la empresa Auditora Fisamex Hoy en la mañana El aeropuerto 32 millones 427 mil 921 pesos Hoy estuvieron aquí Llega una noche Como les había prometido Llegaron Hicieron el pago Reconocieron el pago El adeudo El grupo aeroportuario Del Pacífico Pagó la cantidad De 37 millones 427 mil 921 pesos Por el consumo De agua No contabilizada Derechos de conexión Y drenaje sanitario Para que vean Que no es chorizo 2 millones 4 millones 4 millones 2 millones 600 16900 Y eso hace el total Acá está otra De 8 millones Hace el total De los 32 millones Además Durante la transmisión El vocero de Fisamex Señaló a otras 10 empresas Deudoras En Tijuana Cuyos adeudos Sumados Acumulan Más de 37 Millones De pesos Bien señor Pues estas son Las 10 empresas Que presentamos Esta semana Y este lunes Y estas nos reflejan Un importe De 37 millones 212 mil 471 pesos Sobre Aguas no contabilizadas Y derechos de conexión Para zona periodística Isabel Guerrero Vamos a ir A una pausa comercial Al regreso A la sección deportiva Condaminamos Y el tema De la reapertura De los espacios Deportivos públicos Recuerde Aún estamos En el semáforo rojo En Baja California Así que por favor Haga todo lo posible Por quedarse En su hogar Y es tiempo de la mejor información Del deporte local E internacional Acompaña a tu anfitrión Contaminamos Con la nota El análisis Y toda la cobertura De los atletas Y eventos deportivos Del puerto Ya inicia En la mira Deportes Hola que tal amigos Gracias por continuar Las señales De la mira TV Y por supuesto Periódico El vigía Llegó la hora De hablar Deportes La mejor información Deportiva De aquí De nuestra ciudad De Ensenada Un gustazo Estar con ustedes Por supuesto En nuestra ocasión Desde casa Seguimos desde casa Pero aún así Llevándoles Toda la información Deportiva Y que les parece Si iniciamos Precisamente Con el tema Pues de hoy Precisamente Todo el tema De la pandemia Ha hecho Que nos mantengamos En casa Y que por supuesto Las unidades deportivas Públicas A cargo De Inmudere Y vaya Prácticamente Todas las unidades deportivas En nuestra ciudad Se mantengan cerradas El problema Es que llevan Más de tres meses Y el problema Es que hay Muchísimos Gimnasios Que están tronando Por este tema Y hay Muchas situaciones Que se nos vienen Complicando Que ya La ciudad Ensenada No puede Aguantar Y bueno Que dice La titular Laura Marmolejo La titular Precisamente De Inmudere Bueno Aquí tenemos Sus palabras Están listos Para poder Regresar Cuando el semáforo Vuelva A naranja Mientras el estado De Baja California Nuestra ciudad Este en rojo No vamos a poder Regresar A la actividad Obviamente Porque el pico De los contagios De la pandemia Es muy alto Creemos Que para julio Pudiéramos Regresar Al color Naranja Que es Cuando ahora Nos están Indicando Que podemos Regresar A la activación Física A la caminata Y al trote Nada más Y bueno Ahí están Las palabras De Laura Marmolejo La verdad Es que En mi opinión Por supuesto Tú tendrás La mejor opinión El deporte Es una actividad Esencial Y aquí podemos Ver reflejado El tema Del coronavirus Como nos ha Afectado A nuestro país Como Bueno Pues precisamente Que tenemos Una población Bastante enferma Una población Que no se alimenta bien Una población Que no hace ejercicio Y podemos ver aquí Un poco Como decirlo Pues es difícil Darte cuenta Que hay negocios Que hay Un montón De cosas Que están abriendo Y la actividad física No se hace O reactivarse Inclusive Las playas Siguen cerradas No puede ser esto posible La única herramienta Al día de hoy Para combatir Y prevenir Los síntomas graves Del coronavirus Es tener una buena Forma física O sea Hacer ejercicio Y las autoridades Lo que tienen que estar haciendo Sí Que hay que mantenernos En casa Etcétera Pero día con día Deberían estar Tratando de hacer Que la población Se mantenga activa Que la población Haga ejercicio Buscar las maneras A ver si están buscando La forma Para que negocios Para que restaurantes Para que tantos lugares El día de hoy Estén abriendo ¿Por qué no buscas En vez de cerrar Buscar la manera Para que todas Las actividades Los eventos Tal vez no de mucha gente Pero inclusive Los gimnasios O donde se pueda ir Hacer activación física Se abra Buscar la forma Para evitar los contagios Por supuesto Pero si es Una actividad Que evita O previene el coronavirus Creo que Principalmente Es lo que tendríamos Que estar viendo Cómo resolverlo Y no todo lo contrario Esperar a que esté naranja Que esté en amarillo Y bueno Es el tema De hoy Precisamente Y bueno De aquí nos vamos A otros temas Precisamente A las artes marciales Mixtas Porque el orgullo De maniadero Jesús Navarrete El tanque Navarrete Va a defender su título Va a exponer su título Precisamente en Tijuana En el torneo De Ultimate Warrior Challenge En donde ha ganado Prácticamente Todo Tiene 5 victorias 0 empates 0 derrotas Este chico De peso completo Que donde se presenta Gana y hace pedazos A sus rivales Desde maniadero Para el mundo Y lo va a defender Obviamente En un evento Sin público ¿No? Están buscando la manera De realizar los eventos Porque se pueden hacer Se pueden mantener El deporte de ser Actividad física Tomando las medidas Y si se quiere Se puede Así de sencillo Y seguramente Jesús Navarrete El tanque Navarrete Lo va a hacer De excelente manera Va a exponer su título Pero lo va a mantener Porque es en Senadense O porque es de maniadero Orgullosamente Y actualmente Está entrenando en Tijuana Pero vaya Representa en Senada Y lo está haciendo De excelente manera Y ahora si Para cerrar la nota deportiva Bueno Nos vamos a ir Con una noticia triste Hay que decirlo Porque el COVID-19 Cobró la vida De uno de los Ex atletas Y entrenadores Más importantes De nuestro país De quien les hablo De Reinaldo Salazar Quien en sus tiempos De competidor Desde los 70's 80's Lograra medallas Panamericanas Lograra medallas En campeonatos mundiales No solamente eso Sino que se convirtió En entrenador Y forjó Una escuela Del taekwondo Con Iridia Sus hijos Exactamente Iridia Y Oscar Salazar Quienes fueran Después Medallistas Olímpicos La verdad es que Deja una escuela Muy grande Deja muchísimas Enseñanzas Y queremos mandar Por supuesto Un fuerte abrazo Y las condolencias A sus familiares Y bueno Así es la vida Pero no tengan duda De que dejó una escuela Y de que siempre Se le va a recordar Y bueno Con esto Vamos por terminada La nota deportiva De verdad Gracias por su atención Despedimos también Su noticiero Con Gerardo Sánchez De Zona Periodística Ya lo saben De lunes a viernes En punto de las 7.30 De la mañana No se lo pueden perder Y los deportes También por supuesto Marte y viernes A las 8 de la noche Y durante este Su noticiero matutino Con la mejor información Del puerto De Ensenada Mi nombre es David Amos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!